Mis patitos hermosos y suculentos son bienvenidos a un nuevo taxi y suculento video Pero amigos antes de comenzar con este video quiero recomendarles un juego que se que les encantara Así es amigos me refiero a Dragon City Dragon City es un juego gratuito que esta disponible para todos los dispositivos moviles Aquí puedes coleccionar miles de dragones diferentes y formar tu imperio de dragones Tendrás que conseguir oro, comida y gemas para que tu ciudad crezca un montón Si quieres formar tu imperio volador tendrás que combinar dos dragones para crear nuevas especies Eclosiona los huevos y luego alimenta a tus dragones bebé para que evolucionen Luego puedes entrenar a tus dragones, enseñarles nuevos ataques y llevarlos a la batalla para que obtengan más experiencia y sean más poderosos Participa en batallas de combate y luchas de arena donde puedes desafiar a tus amigos y a otros maestros de dragones También puedes formar parte de una alianza, interactuar con otros maestros de dragones Y participar en exclusivos eventos para desbloquear cofres llenos de recompensas especiales No olvides que también en Dragon City puedes completar emocionantes minijuegos semanales Para reclamar premios diarios y así atrapar nuevos dragones También puedes conseguir tu pase divino para completar metas adicionales y ganar aún más recompensas Pero todo esto que te acabo de decir no es todo Tus personajes favoritos de The Walking Dead cobran vida en Dragon City Así es, celebra el icónico regreso de la serie con los nuevos dragones Negan Maggie, Rick, Carol, Daryl y Mitchown Para obtener todos estos dragones exclusivos de The Walking Dead Descarga Dragon City haciendo clic en enlace en la descripción Y amigos, el día de hoy, como pueden leer en el título de este video Y porque ustedes lo pidieron Vamos a abrir una nueva caja misteriosa de anime Pero de un anime muy épico, muy genial, muy querido Por todos ustedes Así es, chicos ¡Shrek! ¿Qué? ¿De Shrek? ¿Por qué de Shrek? Andy, Andy, no Shrek no es un anime No, no, no Si hay anime de Boba Estorja No, Andy, cállate Sí, de Shrek, de Shrek Así es, amigos El día de hoy abriremos la caja secreta y misteriosa De Shingeki no Kyoji No, yo soy el gigante El titán Pues sí te pareces Así que sí, chicos Aquí tenemos la caja misteriosa Y llegó el momento de abrirla Miren, es que viene demasiado llena Y pesa bastante Así que trae muchas cosas de Shingeki no Kyoji Hay que ver No sé exactamente qué es lo que traiga Pero bueno, ahorita lo vamos a descubrir en este momento Porque vamos a proceder a abrirla Vamos a abrir la caja misteriosa Hay que abrirla bien ¡Y listo, amigos! Ahí voy a romper lo que hay dentro Andy me está ayudando a abrirla A ver, yo creo que ya se puede Andy, ayuda Andy, ayuda ¡Andy! ¡Ahí está, amigos! ¡Lo logramos! Abrimos la caja Oh, my God Sí son bastantes cosas, chicos Bueno, amigos Vamos a comenzar a abrir esta caja misteriosa Y lo primero que tenemos es esto Un tamal Es un tamal Yo creo que sí, amigos Es un tamal Porque, miren Está como raro No sé Un tamal ¿Por qué vendría un tamal en la caja de Shingeki no Kyojin? ¿Qué? ¿Los titanes comen tamalitos? ¿Por qué no? Quiero un tamal de elote Pero bueno, amigos Vamos a abrir esto Parece ser como una No sé qué es ¿Un peluche? No ¿Una cobija? No, no sé ¿Qué es esto? ¿Qué es? Una almohadita ¡Ah! Es una almohadita ¡Es una almohadita! ¡Miren! ¡Dale, marita! Ya está dormido Obviamente Pero oye Es que se me hizo raro Porque mira Una almohada Con una bolsa ¡Oh, my God! Almohada-bolsa Que No sé ¿Por qué es esto? A ver A lo mejor Si se voltea ¡Ah! Es que viene Es de este lado Porque Es su cobija Ajá Es la cobija Es la cobija de Levi Miren Qué bonito se ve Vean así Así está dormidito Y así Le quitas la cobija Y ahora Está Bueno Sigue dormido Pero Incómodo No sé Este parado No sé Ok, chicos Es una almohada con bolsa ¿Por qué nos mandaron Una almohada con bolsa? Muy simple Porque miren Podemos tener la almohada Y mira Si estamos dormidos Nos ponemos el celular De este lado ¿No? Por si alguien nos llama Pues ya te vibra toda la cara Y no es que esto es inútil No sirve para nada ¿Por qué trae una bolsa En la almohada? No entiendo A lo mejor Es para guardar No sé Comida mientras duermes A ver chicos Pónganme en los comentarios Ustedes ¿Qué pondrían en esta bolsa Mientras están durmiendo? Yo No se me ocurre nada Un taco Mi calzón Vamos a dejar de este lado esto Y vamos a continuar Abriendo la caja misteriosa Y ahora Es momento de esto Una toalla Esto es una toalla No, no es una toalla Es una chamarra Creo Sí Lo digo porque parece Como de mezclilla Es una Oh my god Es una chamarra A ver Amigos Es una chamarra Está bastante bonita Vean 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 Tiene aquí El escudo Tiene aquí El escudo Amigos Vean esto Está muy bonito Está muy bonita la chamarra Y aparte Está Está bastante De buena calidad ¿Eh? Vamos a ponerse la capitán No, no la vamos a poner En este momento Para ustedes Listo amigos Miren Ya nos pusimos la chamarra ¿Qué tal se ve a mí? ¿Qué tal se ve? Se ve súper padre Se ve poderosa Me siento con todo el poder Para vencer Titanes Ah no Este Vamos a continuar Abriendo la caja misteriosa Ok chicos Vamos a seguir abriendo La caja misteriosa Yo ya me quedé con la chamarra Porque está bastante Bastante bonita Me gustó mucho Y vamos a seguir abriendo A ver, en esta ocasión Toca esto No sé qué es exactamente Pero vamos a abrirlo ¿Qué es esto? Oh my God chicos ¿Es una mochila? ¿Es una mochila? Miren, miren Aquí está el nombre Bueno, está en inglés Obviamente Pero lo mismo Miren, aquí está la silueta Amigos Y aquí Está muy bonita A ver, tiene un cierre aquí Para el celular No cabe Olvídenlo Para la borralla Para el dinero mejor Para el dinero Las monedas Tiene otra bolsita De este lado Aquí sí cabe el celular Miren, cabe muy bien No olviden llevarse Su almohada de De Levi Aquí también cabe A la escuela A la escuela No cabe amigos Si cabe Perfecto chicos Bien Y tiene esta parte Que bueno Es donde va Todo lo demás Y bueno Aquí podemos ir nosotros Miren amigos Con esta chamarra Y esta mochila Me siento así como Universitario de Estados Unidos Que entra a la escuela Así como promocionando La marca de ropa ¿No? Entran a la escuela Estudien chavos 50% de descuento 5% de descuento En las mochilas De Shingeki no Kyojin Apártala ya Aquí abajo En el número Que está apareciendo En pantalla Y ya pues Ahora tenemos Un 2x1 2x1 No, no Es que solo tengo una No puedo dar 2x1 No, se apagan 2 Y se llevan una Shingeki no Kyojin Estudia con Titán Ya, ya, ya Basta Vamos a seguir abriendo la caja Ok, chicos Vamos a continuar abriendo La caja misteriosa Y en esta ocasión A ver, vamos a abrir esto Es una cajita chiquita Un jabón ¿Eh? Un jabón Un jabón Ajá Un jabón de Shingeki no Kyojin Ok Quiero ver eso A ver, no sé que sé exactamente Pero ¿Qué es esto? ¿Es como una cajita musical? Uh, amigos Tiene la cajita musical ¿Ve qué funciona? Hay que dar de cuerda Es hacia atrás Ah, lo hice al revés Ah, no Es despacito Ah Ya lo rompí A ver Esperen Vamos a hacerlo funcionar No sé por qué Estoy recordando mi pasado Como en el anime Ya me fui a mi pasado A llorar y todo Así como No sé por qué No sé por qué me imaginé Recordando mi pasado Ok Está bastante curiosa Está bastante bonita Este Está bonita, ¿no? Y la música está bonita Y de hecho, amigos Está bonito el tono La música está bien bonita Me gusta Me gusta, me gusta Oh, my God Sí, me siento en un anime Me gusta, chicos Me gusta Me hace sentir Que estoy dentro del anime Y recordando cosas Así como, bueno Estás a punto de pelear Ya en la última batalla Y ya te mataron Pero recuerdas Que estás luchando Por tu familia Y por tus amigos Y entonces Te levantas y matas Al monstruo final Inspirador Sí Vamos a seguir abriendo La caja misteriosa Basta de recordar De cosas Vamos a continuar Abriendo la caja Misteriosa Y Una sudadera A ver ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Genial Oh, miren, miren, miren La legión del reconocimiento Claro Aquí está El lobo de nuevo Me han salido bastantes lobos de esto ¿No? Pero está bastante genial Miren esto, chicos Está muy bonita Esta sudadera Está bastante bonita Esta es la parte de atrás Y al frente También trae aquí el lobo Y aquí también lo trae Y acá también lo trae, amigos Bastante bonita Esta sudadera Muy, muy bonita, chicos Esta también se me queda a mí Porque Andy, pues, no No la quiere ¿Verdad, Andy? ¿Que no la quieres? Así la quieres ¿Te la damos, amigos? No, pero está bastante bonita, chicos Me gustó Han salido cosas muy geniales En especial ropa No sé si trae algún peluche o algo Porque normalmente hay muchos peluches de anime Entonces yo pensé que traería un peluche Pero no Esta vez fue diferente Es la primer caja que me sale un poco diferente el resto, ¿no? Entonces me está gustando bastante Es diferente y eso es bastante bueno A ver Vamos a continuar abriéndola Y obviamente Obviamente No sé si sea lo que creo que es, amigos No sé si sea lo que creo que es ¿Qué es verde y tiene el escudo? ¿Qué es verde y tiene aquí el escudo? Yo creo que sí, amigos Yo creo que sí ¡La capa! ¡Qué miedo, amigos! Ahora podemos ir a matar titanes Ahora sí Pero está muy chiquita, ¿no? Creo que sí, está chiquita, ¿no? Me queda Es como para un niño Amigos Es como para un niño Soy caperucita roja Caperucita verde ¡Listo, amigos! Ya tengo el poder para vencer a los titanes Andy, rápido Pásame algo para matar a los titanes Andy, ¿no puedo utilizar un cerdo de Minecraft para matar titanes? Se lo puedes aventar en la cara No puedo matar a un titán con un cerdito de Minecraft, amigos Esto no tiene sentido Ok, vamos Oye, pero está bastante aburrido de la capa, ¿eh? Creo que sí me quedó, ¿no? Sí me quedó Sí, sí, sí Sí, sí, sí Chica, pero sí ¿En serio me quedó chica? Un poquito ¿Eh? Un poquito, un poquito Un poquito, chicos Bueno, ya saben Si los veo, se las regalo Ya saben, amigos Si te veo A ti Te las regalo Sí, a ti A ti que te llamas No sé Carlos Carlos Si te llamas Carlos Y un día te encuentro Te las regalo Comenta aquí abajo, Carlos ¿Quién es Carlos? Vamos a continuar abriendo la caja misteriosa ¿Y qué es esto? ¡Oh! Es una figura Es una figura ¿Una figura? ¿Es de Levi? Por Dios, está calmo A ver, espera ¿En serio? Espera, espera, espera Mira, mira, mira Levi, después de hacer tantos corajes Se le cayó el cabello Oh, después de hacer tanto ejercicio Se le cayó el cabello Como a Saitama De un punch man Mira, mira Vamos a abrir la caja ¡Uh! Está bastante Bastante bonita Miren, amigos Les dije que era calvo Miren, chicos Les dije que era calvo Es que se volvió Saitama Después de pelear tanto De tanto entrenar Miren, amigos Está muy bonita la figura Se supone que se le cambia No sé El cabello, me imagino Aquí está su fleco A ver Aquí está su fleco, amigos Aquí está Entonces no se volvió Saitama Ahí está, amigos Ahora sí está el guapetón de Levi Aquí Ya con su flequito Todo bien Ah, lo que pasa es que Al parecer, chicos Se le puede cambiar de caras Miren, aquí tiene otra cara Aquí hay otra cara Cuando está enojado Oh, mira, chicos Aquí hay un montón de manitas Qué miedo Esto se ve muy creepy Demasiado terrorífico ¿Qué estamos abriendo? A ver, vamos a armarlo Y ahorita se los enseño Amigos Ya vamos No sé cómo Intentando Intentando armar la figura Pero no podemos No podemos, amigos Es que se nos cae Mira, ya se le cayó la cara Se le cayó la cara De vergüenza Este Pati, quiero tomarle la cara Para que vean que no tiene Aquí lo dejo Y se cae Vuela, vuela Ya quedó Ayúdame, chavito No, no quiero, amigos Es Levi cuando se quedó Atorando los cables de electricidad Con tanta cosa Es que no podemos ponerle Se le caen las cosas No, amigos Vamos a intentarlo Este Yo creo que se los voy a enseñar Por Instagram Pero Pato no sirve Para armar figuras De anime Nunca me pongo a armar Figuras de anime Porque no podemos Que todo se le mueve Parece pollito deshuesado Ahí está Se ve muy chido, ¿no? Pero no tiene cara Se me olvidó la cara Esperen, esperen Ay, se le cayó la espalda Esperen, a ver Vamos Sí podemos, amigos Sí podemos Parece que un titán Lo mandó a volar Y lo ensartó En un palo Que estaba ahí Y ya se murió Levi murió A ver, esperen La verdad La verdad es que este es el último capítulo De Shingeki no Kyojin Esto es la verdad El final oculto de Shingeki no Kyojin El final malo El final malo Muere por Ahí está Ahí está Ahora le ponemos esto Listo, amigos Ya está Ahí está Y es todo lo que podemos hacer con él Es que A ver Expectativa Expectativa ¿Ya? ¿Ya? Realidad La realidad de Levi No, es que somos un fail, amigos O sea, el problema no es la figura El problema soy yo El problema soy yo Ahí está Ya, ya, ya Es que apenas está aprendiendo a caminar Está aprendiendo a caminar No, amigos A ver Vamos a hacer esto Si este video llega a un like Intento Subirlo A mi Instagram Así que Vamos a dejarlo de este lado, chicos Qué fail salió esto Miren, amigos Levi Iba a decir Después de pelear con el titán Se le cayó la cabeza Se le cayó la cabeza Levi Levi, tu cabecita Levi, no pierdas la cabeza Levi Ahí está la cabeza No, me rindo Me rindo ya Levi quiere descansar Creo que está harto de los titanes Harto de todo Ya Está harto de todo Está harto Miren, aquí está Aquí está su cuerpo Ya Quiere descansar Quiere dormir Y yo también Pero bueno, amigos Todo esto es lo que trajo La caja misteriosa De Shingeki no Kyojin Desde figuras Chamarra Obviamente nos trajo La capa También tenemos por aquí Otra chamarra Un cojín Una mochila Y una extraña cajita Musical Que trae una melodía Muy bonita Obviamente Obviamente Chicos Lo único que no me gustó Es que no me trajeron peluche Yo siento que un peluche Le hubiera dado un toque mejor ¿Ustedes qué opinan? Pónganmelo en los comentarios De todas estas cosas ¿Qué fue lo que más les gustó? A mí me gustó mucho La chamarra Yo creo que fue mi favorita El muñeco Pues apenas lo estamos terminando De construir Así que No puedo decirles Si me gustó o no Y bueno La mochila obviamente Me gustó bastante Así que te toca Te ponerme en los comentarios De todo esto ¿Qué fue lo que más te gustó? Y si estás de acuerdo conmigo De que faltó un peluche Al menos de Levi o de Eren No De un titán Eso era tan perfecto Así que yo creo que esta caja Se merece una segunda parte ¿Qué opinas Andy? Segunda parte Si este video llega A 30 mil me gusta Hacemos una segunda parte De esta caja misteriosa De Shingeki no Kyojin Pero bueno amigos Yo creo que hasta aquí Dejamos este video Realmente espero les haya gustado Si les gustó Ya saben que me pueden apoyar Con su suculenta Manita arriba Y compartiendo el video Con todos sus amigos Si es la primera vez Que ves uno de mis videos No olvides suscribirte Porque hacemos videos Todos los semanas Todas las semanas Iba a decir todos los días Pero no Todos los días en este canal No es todas las semanas Muchísimas gracias por todo Chicos recuerden que yo soy Pato Ustedes son suculentos Y nos vemos en el siguiente video Cuau Chau Y también no olvides Descargar Dragon City Totalmente gratis Para tu dispositivo móvil Recuerden que en la descripción Del video Les dejaré el link No olvides suscribirte 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 No olvides suscribirte